Hola a todos, soy Lor Capitan de RGA y en este vídeo quiero enseñaros la diferencia de los épicos y legendarios más que nada por hacer una prueba para que veáis, para que podáis ver la comparación leo mucho como que los épicos que son muy fuertes, que tienen los legendarios a medias y que en cambio los épicos los tienen o los quieren tener con pericia a ver, un legendario a medias, dependiendo que legendario también, pero un legendario a medias es mejor que un épico con pericia o sea, eso está claro, pasa que la gente creo que está confundida, porque claro, lo ve como que son más fáciles los épicos de subir que lógicamente al principio del juego tenéis que centraros en subir los épicos porque los épicos son útiles siempre que empezáis un juego y no tenéis legendarios porque lógicamente no podéis tener los legendarios a tope, ya solo empezar entonces vais subiéndolos poco a poco, los legendarios es una carrera de fondo que tenéis que tener mucha paciencia en conseguir las esculturas, en ir creciendo, poder hacer eventos conseguir más esculturas para ir subiéndolos, cuesta, cuesta mucho cambio, los épicos cuesta mucho menos, vale, es mucho más fácil obtenerlos todos de hecho, bueno, yo los tengo todos con pericia entonces, ¿es más fácil subir a los épicos? sí pero ¿son igual de fuertes? no hacer un papel, hacer un papel que mientras estáis subiendo y podéis tener las parejas de legendarios pues os hacen el papel de poder tener tropas útiles, vale entonces voy a enseñaros, por ejemplo, en el T55, que está caballería, está Kaomina voy a ver, bueno, voy a poneros para que veáis la diferencia por ejemplo, Pelayo y Vaivars es una pareja bastante buena, bastante buena sobre todo Vaivars porque tiene el AOE y entonces afecta a más de un objetivo por lo tanto, para el Arkabi muy bien cuando hay grupos, diferentes tropas, ¿no? que se están atacando a mí me gusta mucho Pelayo Belisario, lo que pasa es que Belisario solo ataca a una tropa y como digo, Vaivars sí que tiene AOE y ataca a distintos objetivos entonces, bueno, esta pareja de épicos es buena, sí a este nivel, gracias a las investigaciones que tengo y eso porque la capacidad de tropas también, ¿no? de la máxima, 200.000, más investigaciones, porque voy a ir a por T5 no la tengo, pero voy a por T5, por lo tanto, la tropa va a ser fuerte y va a ganar, sí pero quiero que comparéis los épicos con los legendarios los épicos, cuento lo que estaba diciendo, son útiles mientras vosotros vais creciendo mientras vosotros tenéis, vais haciendo tropas, ¿no? de legendarios por ejemplo, si empezáis con caballería, pues intentáis subir legendarios de caballería pero mientras tanto tenéis que usar épicos cuando ya veis que los legendarios de caballería vais probando y cuando veis que ya superan a esos épicos, seguís subiendo esos de caballería pero ya podéis usar esos legendarios de caballería entonces seguís subiéndolos y podéis subir a la vez que se puede los épicos de otra tropa, por ejemplo, de arqueros o de infantería entonces, hasta que completáis la pareja de legendarios de caballería pues utilizáis los épicos de arqueros y los de infantería para eso sí son útiles los épicos, porque así tenéis más de una tropa tenéis distintos tipos de tropa pero no va a ser tan fuerte como los legendarios lógicamente acabaremos todos teniendo las tropas de legendarios conforme avanzas en el juego y conforme presunción es mi activo vas a conseguir más premios, más esculturas y los tendréis más fuertes pero no podéis compararlo nunca con los legendarios un legendario a medias, un legendario a mitad es mucho más fuerte que un épico depende también del comandante pero por ejemplo, Khan Khan con 5-5-1-1 era ya una bestia era una bestia pero es que ya era mejor que cualquier épico con tener la primera a 5 y la segunda que estaba a 2 a 2 o a 3 quiero decir, 7-8 habilidades que no llega ni a ser la mitad del comandante y era mejor que cualquier épico entonces, ahí se nota la fuerza que tiene un legendario por eso cuesta tanto subirlo aquí veis quedan 65.000 tropas y acaba pues son unos 10-16 segundos bueno, 16 segundos quedaban con 60.000 tropas más o menos y no está mal son épicos, no está mal pero ahora vais a ver la diferencia yo tengo, como se puede ver Khan 5-5-2-2 y Saladino es 2-5-2 o sea, no están bueno, Khan sí pasa de la mitad pero Saladino no Saladino pues tiene 9 habilidades y aquí vais a ver la diferencia pensar que cuando la gente va creciendo va teniendo de todo nivel 25 va teniendo pues los que ya tienen T5 lo único que les queda por subir son comandantes no tienen ya ni nada que subir en el juego entonces los comandantes lógicamente tienen que ser legendarios tienen que ser que marquen diferencias y por eso y por eso en el juego pues sacan comandantes nuevos para que puedan acabar con otros que habían sacado previamente y que la gente se motive siempre a seguir mejorando a seguir teniendo los comandantes y a buscarlos en eventos o buscando esculturas entonces los legendarios la diferencia con los épicos es muy grande como ya veis ya está cao cao a la mitad a la mitad precisamente eran 260.000 tropas ya tenía 130.000 cuando faltaban 2 minutos o sea el ataque que tiene esta tropa sin tener ninguna pericia es mucho mayor que los épicos los épicos si tienen su función os recomiendo que los subáis si sobre todo al principio pero conforme vayáis teniendo los legendarios mejor por decirlo ya no hace falta que sea con pericia como veis en mi caso si no se mete cuando ya son mejores que los épicos pues los vais sustituyendo y utilizáis los legendarios antes que los épicos y luego ya es conforme tengáis más o menos de legendarios de distintas tropas los acabáis acabáis con pericia pues ya a los que os interese ahora quedan 29.000 tropas le quedan acá como veis aquí a Khan le queda la mitad de tropas en Pelayo había quedado 60.000 y en Giscan le quedan 100.000 o sea la mitad de capacidad de las tropas que llevaba y lo ha hecho en 57 segundos y no a falta de creo que en 16 vale que le habían quedado a Pelayo no es lo mismo y este este comandante no está con pericia por lo tanto los legendarios son mejores sí pero lo que digo ir subiendo primero los épicos para que cuando ya podáis usar los legendarios poder cambiarlos y lo mismo con las siguientes tropas con la infantería con arqueros con lo que vayáis subiendo siempre primero enfocaros en en subir tener bien los épicos para que luego cuando subáis los legendarios poder cambiarlos bueno este vídeo era más que nada por eso por haceros ver la diferencia porque la expedición es lo más parecido al PvP por lo tanto era interesante que veáis la comparación también es verdad que en otras veces que hagáis la expedición puede ser que tengáis un valor parecido pero igual es mejor o a veces peor en este caso me ha quedado por ejemplo Can a 57 segundos pero la tropa esta Can Saladino lo ha hecho a falta de de minuto 10 segundos quiero decir otras veces lo ha hecho mejor porque también hay que contar con los porcentajes en los que entra la habilidad hay habilidades que dicen tiene 10% de posibilidades de entrar esta habilidad pues esos porcentajes también son variables entonces cuando entran más lógicamente la tropa va a ser más fuerte al cabo del tiempo que cuando han entrado menos entonces bueno pero que sepáis que la diferencia ya veis que es grande aún así entonces eso la gente que piensa que los épicos que se tienen que basar en épicos pues que vean que no que tienen que acabar con legendarios si quieren ser realmente fuertes porque alguien que tenga los legendarios a medias les ganará siempre por mucho por mucho épicos que llevéis vale yo he visto ganar legendarios full skill con t4 han ganado a épicos con t5 y han ganado pero de paliza entonces simplemente es para que para que vayáis a por legendarios que no no digáis ah como cuesta mucho vamos a ir solo a picos y nos olvidamos de legendarios no es un error y hay que ir también a legendarios solo que con paciencia con paciencia con mucha paciencia y subiéndolos poco a poco y acabaréis teniendo unas tropas muy buenas así que nos vemos en otro vídeo gracias